Por lo que yo te quiero, necesito acostumbrarte, por lo que yo te quiero amor a no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, necesito acostumbrarte, por lo que yo te quiero amor a no tenerte aquí. ¿Quién se estará tomando todo el vino hoy? ¿Quién se estará tomando todo el vino? Y comienza de esta manera. ¡Vamos! Este es un clásico. ¡Fuera! Al tributo. Además, vean en el cuanteto, carníbalamana Jiménez. ¿Quién se ha tomado todo el vino esta noche? ¡Fuera! 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 No sé qué pasa aquí en la plaza. No sé qué pasa, no puede ser. Estoy a punto de morir de hacer. Y si no encuentro esto, a la tovar, dígate. Solo quiero, quiero saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Fuera! 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 ¡ Dígate, son las cosas que te vas a ver Bien, son las cosas de vino Bien, son las cosas de vino Bien, son las cosas de vino Vamos, para arriba Bien, son las cosas de vino 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 Bueno, ¿quién es la otra? ¿Quién es la otra? Bueno, vamos con otra entonces Vamos con otra ¿A dónde está? ¿A dónde está? Bueno Acá está A ver Bueno Amor Y se viene Y se viene Bueno Vamos a ver El león Bueno Y se viene Y se viene Y se viene Y se viene El león Y comienza Y el cabalera Bueno 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 ¡Wow! ¡Fuea! 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 Hace poco estuvimos en el Obrisco con las buenas primeras. Muy pronto van a tener novedades todos ustedes. Con el nuevo presidente. ¡Vamos! ¡Fuea! ¡Fuea! no ve, y sabe que va a suceder y ya, después de todo el bien. Ve, no podemos gritar el uno sin el otro. Ve, se ha murido tu cuerpo, y son los simboles rojos. Ve, ve, esto es fútbol y mal que no le da al parte. Arriba, palpita, vamos. Ve, ve, pa, 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 eh, we, we, eh, vamos. Ve, ve, ve. Ve, 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 we, eh, vamos. Ve, 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 ve Hace mucho que no te has tirado, hace bastante que no te has tirado, ¡vamos! Muchas gracias a todos por hacerte el aguante, cualquier cosa ¡Ve! Nos podemos quitar el uno sin el otro ¡Ve! Vamos a brillar tu cuerpo y el sol se pone roja ¡Ve! Tu cuerpo animal va a brillar por ti